Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal y hoy tenemos un especial de rusos chinos, iba a decir especial de Fates rusos pero en este caso va a ser solamente especial de Fates de la página aliexpress.com ¿Se acuerdan cuando en el canal yo solía traer Beyblade Fates? Bueno, a mi me encantan, me fascinan los Beyblade Fates porque considero que son una buena opción económica y barata para familias que no pueden comprarse un Beyblade original para chicos y chicas que no tienen la plata para comprarse un Beyblade de Takaratomi o de Hasbro original y es una muy buena opción para comprar, divertirte y jugar entre tus amigos si no podés comprarte un original ¿Se acuerdan cuando por ejemplo compré el Kidler Dexizer Fake de la marca TD? O cuando por ejemplo traje al canal el Lost Login con String Launcher Era por primera vez uno de los primeros videos de Latinoamérica de entrar un String Launcher Fake con el Lost Loginus Bueno, todo esto yo lo compré en la página aliexpress.com y el problema que surgió en mi país, Argentina, en Buenos Aires es que últimamente la aduana argentina dejó de importar cosas y dejó de enviar pedidos internacionales a tu casa hasta hace un par de meses atrás en Argentina vos podías comprarte un juguete en estos sitios chinos y que llegue el producto a tu casa a través del correo argentino y lamentablemente por una crisis económica que estamos sufriendo este servicio de puerta en puerta dejó de repartirse tal cual conocemos y a partir de ahora cuando uno compra algo de afuera uno tiene que tener una clave fiscal argentina aduanera que se llama la clave fiscal número 3 de la AFIT y con eso uno pagar un importe de envío que se llama BEB y cuando compras un producto y te llega a tu casa a Buenos Aires el correo argentino te envía una carta diciéndote bueno, usted tiene que pagar el envío para recibir este producto así que bueno, esta semana fui y me hice esa bendita clave fiscal número 3 de Argentina para poder realizar compras en el exterior así que vamos a ver si a partir de ahora puedo traer un par de nuevos Beyblade Fates originales al canal que me muero por conseguir los Chowsexus Fates que hay un montón y de muy buena calidad como por ejemplo S3, TD y demás ¿qué vamos a hacer en el video de hoy? vamos a ver, vamos a recorrer está sonando el teléfono de mi casa esto es un video grabado puede pasar eso vamos a recorrer la aplicación de AliExpress.com para ver los mejores Beyblade Fates Chowsexus que hay vamos a verlo y si chicas y chicos hacía mucho tiempo que no grababa este tipo de videos buscando en la aplicación de AliExpress.com se la pueden descargar directamente en su teléfono móvil Android, es AliExpress es un sitio de compras chino donde se puede encontrar un millón de productos entre ellos juguetes y otro tipo de accesorios que comúnmente no se venden en países de Latinoamérica y de España u otros países esto se pide a través de internet y llega a tu casa recordatorio para poder comprar algo en AliExpress.com hay que ser mayor de 18 años tener una tarjeta de crédito o débito y recomiendo que si sos un menor de edad y querés comprarte un Beyblade pedile ayuda a un adulto mayor a un padre, una madre, un tío, una tía si querés comprarte un Beyblade y ver si llega a tu país el tema de las aduanas depende de cada país y en el caso de Argentina bueno, hay que tener una clave fiscal aduanera y pagar cierto impuesto en otros países tengo entendido que si compras algo de estos sitios chinos tan lindos llega el producto a tu casa así que tengan mucho cuidado y pidan ayuda a un adulto mayor acá tengo un Stream Launcher por ejemplo que compré en AliExpress.com y me llegó a mi casa es así señores vamos a ver los nuevos Beyblade Burst Joe Zetsu y Fates que hay en el canal vamos a poner Beyblade Burst y vamos a ver qué es lo que se está vendiendo en AliExpress.com en la aplicación oficial quiero que vean porque yo me pedí me pedí ahora que tengo la clave fiscal 3 de la aduana y la Fates me pedí un Dead Ades un Dead Ades espero que me llegue en aproximadamente algo de un mes me va a llegar el Dead Ades espero que llegue voy a pagar el impuesto y espero que llegue a mi Argentina a mi querida Argentina para hacer un super unboxing del Dead Ades Fake quiero que vean que en AliExpress.com se están vendiendo todos casi todos los nuevos Beyblade Joe Zetsu Fates y están muy buenos y hay diferentes marcas y hay precios realmente super accesibles por ejemplo quiero que vean que ya está disponible el Spriggan Choset el Spriggan Choset que se vende en la versión original de Takara Tomy en una caja gigantesca con un set de Bloody Longinus y otros Beyblades y sale muy caro sale aproximadamente 4.000 pesos argentinos en AliExpress.com se puede comprar la versión fake y otras copias como S3 hay un Excalibur fake de color azul que está muy bueno que otros productos tenemos el nuevo Haze el nuevo Haze Fafnir creo que no me estoy equivocando en la pronunciación Haze Fafnir creo que se pronuncia así fake no lo puedo creer es genial es increíble AliExpress bueno los clásicos el Valkyrie otros productos y demás pero por ejemplo yo quisiera comprarme quiero comprarme el supongamos el el nuevo el Choset Spriggan está 4 dólares que son aproximadamente 176 pesos argentinos que es súper regalado es increíble tenemos otros productos como por ejemplo wow increíble tenemos a vamos a ver vamos a hacer un recorrido rápido por lo menos por varias tiendas fíjense en esta imagen hay tiendas que venden casi todos los nuevos Beyblades Chousek Sufades con caja y también en bolsitas individuales donde uno puede comprar en lote una gran cantidad entre 3, 4, 5, 6 6 Beyblades juntos Chousek y que te lo envían por correo a tu país a tu casa por ejemplo vamos a esta tienda y fíjense que tenemos una gran variedad de Beyblades Fates tenemos al bueno los clásicos de siempre el Legend of Spriggan de demás tenemos el nuevo Amaterios Chousek su fake no lo puedo creer es genial bellísimo tenemos varias bueno muy buena tienda tenemos también el nuevo Valkyrie la evolución de Valkyrie Chousek está en versión fake para comprar y es algo que no puedo creer increíble vamos a chusmear las novedades Fates en este caso que tenemos se está vendiendo el nuevo set Aquiles fake también para comprar y cuesta por ejemplo algo aproximadamente de 4 dólares por ejemplo yo quiero comprarme el nuevo set Aquiles fake está disponible está disponible chan 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 bueno aparentemente todavía no pero seguramente pronto lo estará y tenemos otros modelitos tenemos fíjense el nuevo Valkyrie el nuevo Valkyrie Chousek su fake está en la versión china para comprar y me lo quiero comprar y lo voy a comprar tenemos a un Rekin Spriggan dorado fake muy bueno de S3 se ve muy buena la marca tenemos un un Legend Spriggan también color dorado muy bueno el nuevo Chousek Spriggan fake que lo voy a comprar pronto y lo voy a hacer no me acuerdo el nombre de este pero este es el que tiene poder de succión en el centro igualmente como es un fake creo que no trae el driver de succión plástico pero está buenísimo igual y es increíble supongamos que yo quiero comprarme el nuevo Amaterios el Amaterios está este pequeño Amaterios bebé este Amaterios está 4 dólares que son 167 pesos argentinos nada regalado super barato tenemos que se yo el Ditades que yo me compré yo me compré este querido Ditades y espero que llegue a mi casa está aproximadamente 4 dólares también están así 4 dólares tenemos también vamos a ver otros modelitos tenemos a Hayes Fafnir tenemos al nuevo Alkerbeus Chousekzu de la marca N tenemos al set Aquiles especial que viene en un random booster eso es genial tenemos los Extreme Launchers los Extreme Launchers izquierdo y derechos fake también me quiero comprar eso por el amor de Dios están buenísimos tenemos en color rojo con grip launcher tenemos una edición especial de los Longinus edición dorado negro con lanzador Extreme Launcher en color negro me encanta esto y quiero comprar todo esto señores y lo voy a hacer de a poco de a poco voy a sacar el FUA tenemos promociones como por ejemplo a ver a ver tenemos Drake Gheis Fafnir Chousekzu fake con Extreme Launcher izquierdo y derecho eso está buenísimo wow Left and Right Rotation wow es increíble promociones como por ejemplo con el nuevo Kerbeus Chousek eso está buenísimo o con el set Aquiles es genial las promociones que tiene o con el nuevo Excalibur quiero el Excalibur fake y está buenísimo señores y hay una gran variedad de opciones de Beyblade for Birds Fates Chousek Fates chinos para comprar tenemos al Blood Longinus el Aquiles el Wing Valkyrie con detalles en dorado el Arc Hercules increíble la cantidad de Beyblade Fates que hay el Amaterios el Deep Hades los voy a comprar todos de a poco supongamos que quiero comprarme miren la promoción estas promociones wow es increíble miren por ejemplo quiero comprarme no sé el Heys Fafnir con el Strain Launcher 3,94 dólares que son aproximadamente 148 pesos la verdad que está muy bien y son muy buenas promociones fíjense increíble increíble las promociones que hay con Fates algunos exclusivos de Random Booster o de cajas especiales como por ejemplo este el B96 wow increíble poder comprarse un Fade que te venga así después la calidad bueno eso va variando y depende mucho del producto vamos a hacer por ejemplo supongamos un filtro un filtro es aplicar una selección para ver cuáles son los mejores vendidos y cuáles tienen envío gratis por ejemplo que tengan envío gratis a mi país a Argentina y que sean que tengan 4 o 5 más estrellas por ejemplo vamos a ver acá la gente que compró un par de Bagelage Fates que le llegó a la casa acá tenemos fotos de los compradores de los productos hay 12 productos comprados en Argentina a ver a ver muy bien muy bueno y ajustado con giro izquierdo incluido pero lo único malo es que no trae la goma Rubber y el drive original bueno esto puede pasar esto puede pasar con los Bagelage Fates que se compran pero son muchos más económicos acá tenemos alguien que compró a un Nightmare Longinus y a un Chosec Springer muy bien bueno a veces vienen con otras piezas pero puede pasar eso muy bien interesante acá tenemos un chico un niño que se compró un montón de Bagelage wow te compraste todos amigos todos todos te compraste increíble bueno gente llegamos ya un total de 8 minutos y me interesaría ver que nuevos productos hay quiero ver que fíjense estos son accesorios que me parecen más que interesantes perdón me llegan mensajes de Whatsapp tenemos los Stream Launchers grandes de rotación izquierda y derecha tenemos los Greek Launcher tenemos epa está bueno está bueno videos de compradores interesante oh se rompió bueno puede pasar eso a mi hasta ahora todos los productos Fates que compré nunca se me rompió ninguno tenemos fíjense estos lanzadores al estilo del lanzador espada del Excalius X3 de Hasbro que me parece muy interesante y me da mucha curiosidad me dan ganas de comprarme uno este lanzador simil de Free de la Oya giro izquierdo derecho me dan muchísimas ganas de comprármelo está bueno Red Ride Stream Launcher el lanzador clásico hay una gran variedad de accesorios Fates que se puede comprar y están buenísimos wow no puedo creer que esté este Beyblade también para comprar me parece increíble hay una gran variedad de Beyblade Fates para ver para comprar fíjense lo que esto es increíble el Haze Fafnir el Arc Hércules este es el Arc Hércules si no me equivoco creo que sí perdonen si me equivoco los clásicos de siempre y demás hay varias marcas varios modelos y recuerden en preguntar a un adulto mayor el tema de la aduana a ver si las compras a través de internet pueden llegar a tu casa o pueden llegar a través de correo puerta en puerta a tu domicilio así que chicas y chicos espero que les haya gustado este especial de digamos Fates chinos los nuevos Fates Chousexu yo no puedo creer que esté ya el Chosset Spriggan el Chosset Valkyrie no lo puedo creer y muy pronto el set Aquiles Fakes el nuevo set Aquiles voy a tratar de comprar todos de a poco y que lleguen a mi casa a mi país a domicilio y hacer unboxing Fates como antes espero que pasen una buena semana disfruten el día y nos estamos viendo pronto un beso good bye bye chau Gracias por ver el video.